...y somos señores y señores permitidos a los finales contra la FC vs Santa Cruz FC ¡Vamos con ese equipo! ¡Vamos! ...esta es la final ...es contra la FC vs Santa Cruz ...está con su equipo de chingada ¡Bien! 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 ¡Solo vete diciendo más! ...se reparte de algo extraordinario ...tranquilo ¡Tranquilo! 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 ¡zanон! ¡Bien a Santa Cruz a SANTACRUZ! ...a ahí ellos te hacen una apuesta de mil quetzales a Santa Cruz ¿Quién quiere estrechare la mano por mil quetzales? ¡Me estáM todos!" ...por mil quetzales a Santa Cruz ... ...a ...así que muchas gracias ¡Vamos Señoras y Señores! que lo de porrutivo de esta noche sea un espectáculo para ustedes que nos acompañan muchas gracias no nos imaginábamos algo tan extraordinario porque solo vive y lo disfrutan esta noche estamos muy locos en otros lugares en otros ríos en otros lugares también se vive pero nada como Cacalterando con la pasión, la emoción, la euforia con gritos, se las pone incondicional esta noche bienvenido, 0x0 es el marcador en el primer minuto en el primer tiempo apaluce en un momento 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 el plazo cuidado con los niños tiene rápidamente el balón ya está en juego conduce apertura perfecto la pared ahí está venida definición venida 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 herrera se queda con el espíritu sale jugando la escuadra en percera en el trazo estilutado no encuentran la recepta de los niños especiales de esta noche en corto salta cruz chillo en guardameta resuelve perfectamente sin ningún problema si resansse en el peligro venida 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 se queda dispara por la meta 1 y 8 me gusta me gusta me gusta por la meta su intento extraordinaria por parte del jaja no pudo venida me gusta guerrera salve guarda por la tercera ocasión a su equipo cuando Santa Cruz flexionaba con todos señoras y señores cuatro amigos hoy están formando parte cuatro amigos están formando parte de esa final señoras señores así que me parece que con toda tranquilidad de guardametas tiene que barrerse perfectamente de guerrera y el esférico ya la tiene el representativo de santa cruz hacia atrás apertura perfectamente con torica el espacio el espacio el disparado sin signo santa cruz se quita la marca a a a a a a Un retendido en este camino vino, comisionado siete, από la falta, intenta nuevamente referido, Hinto Crecino, la apertura Santa Cruz, va a ser incubando, sensación de la falta, sobre Toledo y Larrindonense, se gratúa, Chor, el hombre, a los mejores de los apartados del campo, El punto, el fronteo espectacular y te referido a Cervantes. Vamos, 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 por mal, vamos, por mal. Igual, igual. Audito, nuevamente Chava, y allá, sigamos en el espacio Chava. ¡Ey! 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 Se sanciona la falta. ¡Ey! ¡Ey! La falta sobre Toledo, hombre. ¡Eh, me falta la falta! ¡Ey, árbitro! El toquecito. El centro. La marca Ferri Chaudera, el portante de Caglin. ¡Ey! ¡Ey! El corto. Sale jugando, cuidado, equivoca el guardameca. Eddy Guerrera, sale jugando de manos. ¡Ya es tuya! ¡Ya es tuya! El aloe con todo Chava. Resuelve, revienta, sin complicarse. Uno por cero, y vimos cientos de personas. El gol, casificado, con alegría, la natación de Santa Cruz. Lezboa tiene afición esta noche. Y en el más violento, Chava con el ejército. ¡Ey! 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 El topiencito, Santa Cruz para el galón. Toledo, abertuna el pelicito. Conchalya no hay pieza, sigue Toledo con el apieanto. El cuarto, hace atrás Torito, pierde recupera... ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Muy, resta, resta! ¡Muy, resta, resta! ¡Nada más como Jaka Altenango que vive con euforia, pasión y alegría! ¡Ex Torreo, tradición por excelencia! ¡Bien, bien! ¡Métase! ¡Torito, tiene el esferito, se quita la marca, lo hace extraordinario! ¡Bien Naritoje! ¡Ey! ¡Esa perjata! ¡Dobin Montempo Chendaro! ¡A mi pobre! ¡Ahí está! ¡Para Peca Amarillo! ¡Atención! 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 Deja más seguido contra el jugador en Santa Cruz. Voy a aprovechar la diferencia de un hombre. Dentro del territorio de juego, la escuadra pelea el balón con todo. Antonio Quiñones. El balón le pertenece a la escuadra. Insiste, mediando con el efecto. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Está cerca de la jugadora! ¡Atención! ¡Apertura! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ven, se viene! ¡Aguante. ¡Ahhh! ¡No! ¡La medias! ¡La medias! ¡No! 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 El torneo navideño en la cancha parroquial 2023 Santa Cruz está enfrentándose a escuadro Marca del cooperativo Yaman Kuch Santa Cruz 1, escuadro 5, 6, 7 El torneo tentado aparece haciendo el esfuerzo Danis Iveso se alarga la cancha Amanda Ferri extraordinario El balón es para Quijón El guarda meca juega en corto tardío Allá se hace el espacio buscando la posibilidad Dura con el balón Todita se quita la marca En cara, busca, tiene la guaya No lo puede, no lo ve Ya ya se pone el balón demasiado largo No puede controlar la escuadra toca rápidamente Díaz Kevin Díaz se encuentra Receptor con él nuevamente Con la banda izquierda sigue presionando Es como Antonio no puede quedarse con El esférico de la marca férrea Que ejerce el representativo de Santa Cruz Con el balón en corto Con Danis Iveso, el balón se pierde Iveso rápidamente en corto Antonio se equivoca A jugarse con el esférico Ya ya se cae al pinza Dice la liga que es falta ¡Falte! 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 Toledo, en corto En corto El balón demasiado largo con el trazo Viene nuevamente Voy a ir El trazo Intercella Te serán El trazo, el guacamete Edin Herrera Solo jugando El equipo de la remota La emocionante, la extraordinaria Los últimos en el torneo Muchas felicidades De manera más cardíaca Desde el año 2023 El balón abandona el terreno de juego El corto, Chacha Ya recupera el torneo Con el abuelo del terreno La posibilidad se la pierde Los han hecho la banda Dicho el guardo de la chica Y en el contornazo de inercia Sale volando, literalmente El hombre Descubre, perdón Ya está rodando En el terreno de juego La marca, pierna Extraordinaria Por parte del Santa Cruz Escobo sigue con el espíritu Vamos a ver que tiene Marcamos atrás El guardameta tiene que salir A chicar perfectamente Ya regresa Herrera Herrera juega con Kelvin Montego Montego Apercula Cuidado Compromete El balón Bien, bien, bien Montego tiene que deshacerse Del peligro De la presión extraordinaria Que ejerce Chacha En corto Se hace el espacio Intenta chorro Regraza El guardameta Ya está Don Antonio Antonio Quillera Está ganando el balón Él está teniendo el balón Profe 1 por 0 Es el guardameta Otra actividad Se me escucha Se volve el representativo De Santa Cruz Antonio Peleado por el entrí No puede quedar Seguradito El balón Es el guardameta Kishop Por la banda Que rucha Sigue intermitando Arbitro Arbitro El hipoteco Contego Ahí escorta Y se quita la barca Arbitro Imposible El cambio Ganas Cuadra Que el hipoteco Abandona el terreno De juego Ingresa Juan Manuel Ruz Él tiene Al terreno De juego Ya no se pierde Insisten rápidamente Escuadra Busca La posibilidad De empate Hombre De juego Arbitro Le conceden El representativo De Santa Cruz Yaja Aunque la presión Le sigue perteneciendo El representativo De Santa Cruz Chabar con Toledo Toledo El trozo equivocado El trozo equivocado LL El perico De cara Rápido 20 No disinverse Otra Un cartón La posibilidad Ahora que Vicky Atento Con el que Hace Conducido Tranquilada De la presión De Santa Cruz Hola ¡Muchas y señores! ¡Muchas y señores! ¡Vamos! y determina si Edgar, si no es tranquilo muy alocado, estamos jugando a ver, es un sacrificio a ver esta noche se viene una previa acción de casi ese momento, llegan y compartimos el marcador contra la tienda Chavacruz, Santa Cruz 1, escuadra, FC 6 goles, dice Chavacruz se encuentra en condiciones para continuar dentro del terreno de juego Toledo, Toledo abertura, Chor la fin de nadie para la cinta intenta nuevamente, en corto el nene, intenta entre dos hombres imposible, quitarse la boca Chor en corto, Toledo hacia atrás con Toledo, van a regresar que beneficiar el balón le pertenece a Santa Cruz Chor con el eferico en corto, Chaya se acerca están peleando por el eferico todo por el orón el nene rojo que filtrará la posibilidad el rojo quiso lleva a Chica incomoda guarda al guarda al hombre de escuadra finalmente le conceder el sacrificio continuó la marchemos tengo el libre al cierre le roban le roban el lago Toledo hacia atrás con Toledo Toledo el lago Nexan rodando Chaga es Chacha con el eferico Toledo al piso la protege la cubren de la marca extraordinaria Toledo en corto jugaba con Chaya viene para robarla Dani Silvestre intenta rápidamente y la marca cierra y extraordinaria por favor de Santa Cruz para evitar que la gente tiene de actividad hacia atrás el honor de Rebeca Chaga evidentemente el efecto Chaga en el plazo de la base cierre el día de los que han referido intenta la eliminación y el colegio de la parte el nene el corto hace plaz con Kenny el nene el amague para quitarse la marca y ella presiona el nene hace la individual con el regate compromete no sale de su pan el balón dice el ámbito para el representativo del Santa Cruz agarrándola Chor con el galón el corto buscando a Chaja balón para escuadra uno por cero es el marcador marcamos solo ahí Santa Cruz está derrotando a escuadra que partido tenemos cardíaco sin duda alguna el guarda y el higra sale jugando Kermin de la mano se pica la mano pulita el cuerpo con efecto chero ante la marca el sondidante para la búsqueda de la negra negra para ser equilibrado y listo intenta nuevamente intenta y busca el control el control lo deja y el control se agrega allá con la banda y existe el trazo largo el contragolpe que pretendía por parte del Toledo no puede quedar seguro para el vengo el B el NB hace el espacio perfecto seguida la marca el trazo intercepta y el clima contra nuevamente el trazo tiene filtrado Charles intenta nuevamente perfecto sale el lento el partido el partido el partido atrás 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 en la cancha parroquial el torneo navideño 20-23 ese campeonato que ha sido extraordinario lleno de gloria de bendigas a sus acciones 1-2 1-2 y usted nos acompaña muchas gracias nadie se mueve en sus lugares el 1-0 no es un marcador que debe terminar en una final que un equipo del territorio debe dar porque el partido señoras y señores el último tiempo marca de hoy suerte que suda la vez go para el 6-0 la vez el último sorteo de Tommy Vamos a regalar la última gorreta de la noche, el número ganador es el 205, alguien que tenga el número 205 se llena una gorreta de parte de Tony Capps, 205, el número 205, 205 a la una, 205 a las dos, alguien que le da la mano que tenga el 205, Curnago, de parte de Tony Capps, 205 a las, se la ganó. Permiso. Muy buena noche, es un placer esta noche darle la bienvenida a Padre Alberto. Me imagino feliz y contento por la aceptación y esa tradición por excelencia, porque el delato y esa noche nosotras con su presencia, Padre, bienvenido, un privilegio saludable. Muy buenas noches, gracias, gracias por este momento tan especial que se me cruce. Un saludo a todos de parte. Ah, no aguanto, no aguanto. Aquí mismo, es más, es más, hay que transmitirlo, huevos. Sí, sí, sí. Un saludo a todos de parte de 5 de septiembre, por favor, sin nada más. Bueno, para estar aumentaremos lo que es grave y una buena tona. Un saludo a todos de parte de la iglesia, un saludo a todos de parte de la iglesia, un saludo a todos de parte de la iglesia. Y ya va a ganar. Va a ganar. No va a ganar. Este es un placer, pero la experiencia tiene un placer. Así que nos tenemos bien con ustedes. Ah? Así que nos tenemos bien con ustedes. Usted es mero, güey, güey, güey. ¿Esto es trabajo? Sí. No, ahorita no duele. Me voy a cortar mi pelo ahora. Arreglen de barba, Liz, güey. Pero como me sale pelo aquí, ¿eh? ¡Niii! Se me ha trabado así. ¿Ya no? ¿Por qué no? No, o sea, no duele. Ya no, ya no. Me voy a hacer otras cosas. Agarra tu teléfono y tú no lo sé. Agarra. No, tengo otras condiciones, ahorita ya no puedo hacerlo. Pues tengo una pregunta. Me va a meter el dedo ahí. Pero tenemos un premio, un 6 noche y otro 7, por el que dice... El segundo tiempo. Vamos entonces ver un pantalón colombiano más. Bueno, vamos con hoy un regalo de parte de Daphne Womans con un pantalón colombiano. Para la dama. El número 5. Número 5. Es un pantalón colombiano talla 10. Número 5. Es un pantalón colombiano talla 10. ¿Verdad señorita? Vamos a darle espacio para pasar. Bueno, esto fue todo. Les agradezco mucho por la visión y por el apoyo. Estamos para servirle Tony Caps y Daphne Womans. A media cuadra de agencias Moto Yamaha para adentro. A media cuadra nos pueden encontrar ahí. Para poderles apoyar con algún regatito. Con permiso. Gracias para dama o para caballera. Tony Caps, Daphne Womans. Hasta la siguiente. Gracias. 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 das Número 6. Vamos con las playeras esta noche. Allá a las personas vamos a lanzar playeras por parte de una de patada, adora. Y tenemos unos regalos para los niños. de fútbol también una hamburguesa y somos listos para el segundo tiempo cardíaco bueno vamos con un ultimo numero dice de parte de Guzalajara Americana el numero de ganadores 831 831 se llama un dinosaurio hermoso regalo de navidad para un dinosaurio un joven avalatante de los dinosaurios 831 a la una 2 igual alas 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 el famoso punto de iniciar el segundo tiempo cardíaco el marcador por la mínima Santa Cruz Fxl derrota a escuadra pero por ganas garante la viola si tiene que jugar espectaculo señoras y señores esto no lo hay en un examenito y el 1 por 0 hoy no entendita obviamente que el polinito se ha quedado alas alas regrese alas ¡Los! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, ubíquense! ¡Vamos! ¡Dani, sube usted! ¡Dani, Antonio! ¡Dani, Antonio! ¡Dani, Antonio! ¡Está bien, 여기서! ¡Eres nuestra, es nuestra! ¡Eres ¡Ahora guardemos ahí! Ahora aguantemos ahí La presión, el espacio, el métrico, obviamente, que tiene escuadra para salir jugando Era orquesta, el contragolpe, atacan 30, 30, puede soltarla, puede soltarla Antonio Quillones, pudo haber tocado, disparado, pero no logra adobinar y se pierde escuadra La oportunidad ¡Ya ubíquense! El balón rebotado Y pertenece Continúa Ante la marca feria, ya ya presiona Extraordinario ¡Ey, que merece, para arriba, pésame! ¡Solo uno, solo uno, solo uno! El balón logra progresar, oye dice, es Antonio con el esférico, la filtra, tierra de nadie, gustando a Dani, pero no logra llegar a la cita, el board meter, Kisha, ha sido en unos segundos extraordinarios, a su favor, está ganando, forma mínima, uno por cero, es el campeón, no, por Dino Chometruch, hemos tenido partidos extraordinarios, en la etapa femenina, el masculino, en esa final, un meritorio, si usted nos acompaña, nadie, absolutamente nadie, se va, todos se quedan en esa noche, porque puede pasar, la osadía de escuadra, y ponerle emociones a este partido, allá la tiene, Antonio, la penera, el balón le sigue por tres, cinco, escuadra, el toquecito, Kemi, y el guardameta, se lanza perfectamente, buscando a Taurito, vean con la brisa, el cuerpo inexperience, y el balón, el balón le sigue intentando, es cuadra, Antonio, entre dos, el toquecito, el guardameta, un balón, se sanciona la falta, sobre el guardameta, Kisha, el guardameta, le cometen la falta, se renuda el juego, ¡Ey! ¡Ey Arbito! ¡Arbito! ¡La puerta es la falta, fait a mí! ¡La puerta es la falta! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí le están diciendo esa banda! ¡Vamos! 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 ¡Está desplejando el partido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos un empate! será suficiente el número por cien para definir un campeón en esta noche El árbitro también contaba Rangón, el guaco entonces, Marta Pesuelo. El segundo lado, el segundo el más grande del foro activo, los especiales en este, el 2 de la fiesta de su nombre en la ciudad de 2019, y el 20-25 años, en el chat de la banda, regrese, que retén. El equipo que nos traen sorpresas extraordinarias, sigue el Gerto Bonta. Té las mayor que las estirán. Todo el libro. ¡Ya ubíquense! El guatemeta, Herrera, sale privado, de manos. Y ahí hace atrás con el Nene El Nene toca el cuarto buscando ¡Ahí está! ¡Vuelta, joder! ¡Ya regrese, regrese! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ya me muestra! Se pierde Y se lo mete representativo de Santa Cruz Pudo finiquitar al partido No lo logra Deja con vida a escuadra Un minuto también puede ser importante Señoras y señores ¡Vuelta, vuela! ¡Vuelta, vuela, vuela! Antonio, se mete a la cocina Antonio, Antonio, Antonio ¡Oh! ¡Tonito aparece! Ebre fuerte El disparo Andalet clinear Protectiva Sorprender Quillo, el guardamiento El representativo de Santa Cruz Pone a rodar con Toledo Con sorpresa Por parte De Escuadra FC Dani Pierde el balón Chor Ante la marca Dani El balón le sigue perteneciendo El representativo De Santa Cruz Y el tiempo sigue su marcha Como debe de ser Intentando Con el regato Se quita la marca Sigue insistiendo Los hombres le presionan Se la pierde Y es así Filoso Existe Se quita la marca ¡Eh! 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 ¡Qué mal! ¡Bien! 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 Llegando y dando los últimos momentos ¡Hey hombre, del tarjeta 10! Sigue intentando, Santa Cruz presiona, escudo no se defiende con todo. Sigue insistiendo, este... Señoras y señores, viene Chorroba... Antonio Quiñón viene, le pone la pausa entre dos imposible. Le roban el nombre para el representativo de Santa Cruz. Quiñones insistía ante tres hombres, la presión Bea Ferre, extraordinaria. Le queda... Pocos minutos a ese partido, sin es que segundos. Se hace la individual, puede entrar... Y disparó la intentona. El acercamiento por parte de Dani Silvestre. Tenía la posibilidad de la empate y se la pierde. El balón... ¡Está levantando! ¡Es nuestra, es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡No, que la cima ya me escucha esta noche! ¡Ha donado los trofeos y desenueva la pub incondicional al deporte de la cultura! ¡La salud, la educación y el medio ambiente! ¡Atrás! ¡Está levantando. ¡Rinis, patro al deporte! ¡Oh! ¡No, 46 o 47 o 47 o 47 o 48 o 48 o 49 o 48 o 48 este campo, además la misma de���co, ¡Pula la pelea! ¡On, 46 o 48 o 48 o 48... ¡Pula esta es nuestro! ¡Aud scrape, mbious, saf mbúsñol! ¡No, es que no es nuestro lugar! El trazo Tonito con Chacha Yaya protege el balón Quiere filtrarla La marca es extraordinaria Kelvin por el Espíritu quiere filtrarla Tocado Por parte de Chacha hacia atrás Atrás tengo libre En corto, paga el disparo Tonito aparece Perfectamente Para que va a asegurar el Espíritu Intenta nuevamente la posibilidad de tamponazo Tiro de esquina Sigue insistiendo El trazo, el N El balón rebotado, balón para Santa Cruz Tonito Se toma el tiempo y los segundos Para poner a Rodón Yaya, Rodón También Yaya regrese Yaya, ya, ya Regrese, regrese El balón a favor de escuadra Ya está rebotando El frigo insiste Kelvin Ya marcamos El trazo Antonio no puede quedar Segura el esférico No están conectados Los jugadores de su mano Esta noche han tenido oportunidades Extraordinarias Y no las concretas Chorre El gusto ¡Volta Pérez! ¡Volta Pérez! Vuelta Pérez Vuelta Pérez Vuelta Pérez Rápido Segunda la barca Ubiquense ahí Aguanten ahí En cuarto En tercero El trazo El balón Sanzo Determina Que se detiene El 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 Yaya Pez juegue Yaya 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 Dani Silvestre Yaya Señoras y señores Esto Es literalmente Lo último de ese partido Vamos a ver si Llega la luz Yaya La barren Excel Quillo Quillo llega perfectamente A barrense Ante la presión Y la posibilidad De la empate Para la escuadra Deja quito Deja puede meterse La protege Y la marca Fede que exordina ¡No! ¡El balón! ¡Madre mía! Toca los dos postes El control Y Chacha Se quita la marca ¡Ey, abrí! ¡Ey, abrí! ¡Ey, abrí! ¡Ey, abrí! ¡Ey, abrí! Y Chacha Aparca en tres Señoras y señores Ya se viene Todo el equipo De escuadra Cuidado Que alguien con el eférico Toca el gol con él El centro Revienta El resuelto De escuadra Allá nuevamente Y si se escuadra Se va a hacer el espacio Dani Silvestre Me parece Esa era la posibilidad Para escuadra No había tenido En todo el partido Una templada Y examinaria Y examinaria La desperdicia Yaya Confianza 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 Fintra Busca a aceptar Y así era el espacio Pero no pudo el sueño Dominar Chacha Por la derecha Ya luego Yaya Marquemos Marquemos Y mis queridos Señoras y señores Muchísimas gracias Mérgame Esta noche A punto de conocer Quien es el campeón El campeonato De pop y fútbol Cancha Parqueal 20-23 Cooperativo Chavandú Tan grande Como tus sueños Marcador Santa Cruz Uno Escuadra Efece Cero goles Y eso reciben Con nosotros Muchísimas gracias De manera más corrija De despedir El año 2023 Y el primero La tradición Por excelencia En que cantenando El torneo De familias El campeón ¡Efece! 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 Bonito Para el Espirito El trazo Buscando a Chacha Y ha experiencia Para protegerla Chapa en el balón Se va a quitar la marca Vean Espirito No hace Por el Espirito Intenta no poder Dominarla Intenta el guardamento El campeonazo Exordinario No se pierde Por la banda Y para hacer De cruce El Espirito Intenta no poder Cargarar Y para el cielo Alto Y el toque Enzita El N La finca El valor Alto Le pertenece A escuadra Atrás Se fienten Señoras y señores Kelvin Equivoca El valor Se ve En la cancha Y es entonces Y lo que es Gira Como que la tira Chama Kunch Vale Con el caso Para la parte En día Rebotando A nadie Para escuadra Para Fondicar Entrevorte Ya la tiene Conicto Para Rodal El Espirito Recupera Super 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 El trazo El taponazo Chacha La marca Feria Por parte Por lo que es Por lo que es Por lo que es Para Santa Cruz De Caquito Por lo que es La intentora Cuando veía la posibilidad Del contacto Con el valor Se ha detido A la empresa Para Por lo que es Por lo que es Esenciales Perdo 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 Charta Cruz En los pies De Chacha Vuelve Perdo 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 ¡Bien! 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 El guardamiento a dos hombres seguidas en el terreno del juego, el encontronazo y la inercia, lamentablemente. Necesita una asistencia americana. Necesita una asistencia americana. Necesita una asistencia americana. Necesita una asistencia americana. Es falta, es falta, es falta, es falta, es falta, es tiro libre, es falta, tiro libre, es tiro libre, es tiro libre. Está bien, está bien, segúrala. Es tiro libre, motorbol de Santa Cruz. Toledo, ese es el hombre aquí en primer punto. El motorista, Guerrera, punto. Estaba grabado, y estaba grabado. El motor sigue peleando, Chacha recuperó. Ya regresa ya ya. El motor de Caquito, ya la rueda. El motorista. Puta nada. Arbitro saltando, cinco de puta hija. El motorista. El motorista. Santa Cruz, campeón. 20, 23, que lo partimos a Santa Cruz. Les saluda, y felicita. A estos grandes equipos, es una de Santa Cruz. Los ha regalado. Los ha regalado. Un partido cardíaco espectacular. Los ha regalado. Un partido cardíaco espectacular. 750 es ganador de unos audífonos. 750. 750. 750. Las tres. El número ganador es el siguiente. En 195. ¡Los! 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 ¡Los!